Hola chicos, bienvenidos a la clase de matemática para segundo grado. Soy la maestra Carmen Núñez y en la clase de hoy vamos a aprender un nuevo concepto, pero que está muy relacionado con un tema que ya ustedes conocen desde antes. Y se trata de los polígonos y vamos a aprender dos de sus elementos. ¿Cuál es el tema que se relaciona? Bueno, las figuras geométricas que ustedes recordarán del año anterior y van a poder revivirlo en esta clase. Así que estén muy listos y vayan buscando ahí en su memoria cuáles son esas figuras geométricas que les van a ayudar a comprender este repaso sobre los polígonos. Es repaso porque se trata de las mismas figuras geométricas, pero con características especiales que vamos a identificar. Antes vamos a revisar nuestro boleto de entrada a ver si lograron resolver su actividad en casa. Y se trataba de un calendario con todos sus elementos. Espero que lo hayan podido elaborar con sus materiales reciclados o reutilizados favoritos. Y a continuación iniciamos con la apertura de nuestra clase. Quiero que presten mucha atención a esta actividad que aparece en pantalla. Es una propuesta de nuestras fundaciones aliadas Profuturo en su página educaciondigitalpanamá.com. Ahí pueden encontrar estas actividades y desarrollarlas también en conjunto con sus familias si cuentan con algún dispositivo. Pero si no, no pasa nada. Ustedes pueden elaborar estas figuras y realizar la misma actividad desde casa. ¿Cómo lo vamos a hacer? Bueno, vamos a estar atentos a las siguientes consignas que ustedes van a poder leer conmigo para deducir de qué figura se trata. Entonces vamos a observar con mucha atención las figuras que encontramos en esta actividad que se llama detective de las figuras. ¿Están listos? Pasemos entonces a las consignas y aquí vemos dos figuras en el primer recuadro verde y debemos encontrar esa que tiene tres lados. Tienen unos segundos para pensar en la respuesta. ¿Cuál tiene tres lados? La de color amarillo que es una estrella o la de color verde que es un triángulo. Muy bien, se trata de el triángulo. Excelente. Vamos con la siguiente y tiene cuatro lados pero del mismo tamaño. Aquí hay que ser muy observadores. ¿Será el que aparece en color rojo o el que aparece en color turquesa? Exacto, el que aparece en color turquesa y se llama cuadrado. Muy bien, chicos. Lo han hecho excelente. Estamos listos entonces para revisar los conceptos de la clase de hoy. ¿Y qué es un polígono? Bueno, un polígono es una figura geométrica pero que tiene los siguientes elementos. Vamos a revisar dos de ellos y podemos ver que encontramos ahí dos polígonos. El primero tiene tres lados y se llama triángulo y el segundo tiene cuatro lados y se llama cuadrado. Los dos elementos que vamos a revisar hoy son los lados que lo conforman y también los vértices que son los puntos donde se unen esos lados. Acompáñenme que lo podamos ver en nuestra mesa de trabajo y poder revisar algunas de esas figuras geométricas y descubrir si todas las que les voy a presentar son o no polígonos. Veamos la primera. Como la vimos en pantalla, este es un rectángulo y tiene todos sus lados y también tiene los puntos o las que ustedes pueden conocer como esquinas pero que tienen un nombre y ahora ustedes lo conocen y es vértice. Ahí se unen sus lados. Entonces podemos decir que el rectángulo es un polígono. Muy bien, veamos el siguiente que es el cuadrado. ¿Cuántos lados tiene el cuadrado? 1, 2, 3 y 4. Muy bien. Y esos lados se unen en unos puntos. Contemos cuántos son. 1, 2, 3 y 4 también. ¿Cómo se llaman esos puntos? Vértices. Excelente. Entonces el cuadrado también es un polígono. Vamos con el siguiente que es un triángulo. ¿Cuántos lados tiene el triángulo? 1, 2 y 3. Muy bien. ¿Y cuántos puntos donde se unen esos lados? 1, 2 y 3. ¿Cómo se llaman esos puntos? Vértices. Muy bien. Entonces el triángulo también es un polígono. Veamos ahora la siguiente figura geométrica que ustedes recordarán del año anterior. Este es un círculo. ¿Pero el círculo cumple con las características o los elementos de un polígono? Lados. Bueno, podríamos decir que está formado por una gran línea. ¿Pero tiene vértices? No. Entonces el círculo no es un polígono. Sí es una figura geométrica, pero no cumple con las características de un polígono, chicos. Entonces vamos a ver cuáles son los que revisamos hoy. Muy bien. El primero que se llama, el que tiene tres lados. ¿Cómo se llama? Triángulo. Excelente. Luego descubrimos otro de los polígonos que se llama cuadrado y tiene cuatro lados y cuatro vértices. Muy bien. Y el siguiente se llama rectángulo. Muy bien. Tiene también cuatro lados y cuatro vértices. Y vemos que hay una diferencia entre el cuadrado y el rectángulo. Y es que el cuadrado tiene todos sus lados de igual medida, mientras que el rectángulo solo tienen igual medida los lados que son opuestos. Veámoslo acá. El lado izquierdo con el lado derecho y el lado de arriba con el lado de abajo. Muy bien. Pero ambos tienen cuatro lados. Entonces también van a recibir un nombre, los dos, por tener cuatro lados. Y ese nombre es cuadriláteros. Todas las figuras que tengan cuatro lados, todos los polígonos que tengan cuatro lados se van a llamar cuadriláteros. Y los que tengan tres lados se van a llamar triángulos. En la medida que se van aumentando la cantidad de lados en los polígonos, así mismo va a ir cambiando su nombre y va a ser muy específico. Por ejemplo, les digo nada más, no tienen que registrarlo, pero el que tiene cinco lados se llama pentágono. Si quieren descubrir más, pueden también investigar ustedes mismos o ir compartiendo con sus compañeros, maestros o con su burbuja familiar sobre esos nombres de los polígonos según la cantidad de lados que tienen. Muy bien. Estamos listos para visualizar la siguiente imagen antes de pasar a nuestra práctica relámpago. Y es que los polígonos los podemos encontrar en cualquier parte de nuestro entorno. Por ejemplo, podemos ver en este pequeño barrio que aparece en pantalla algunas viviendas y también el terreno. Todo está marcado por algunos polígonos. ¿Pueden identificarlos? Exacto. Las ventanas son cuadriláteros. La mayoría de ellas, a ver si no, sí, la mayoría son cuadriláteros. Con excepción de la que tienen líneas curvas, pero el resto sí lo son. Muy bien. También los techos de las casas forman, algunas forman unos triángulos. Excelente. Ahí vemos entonces cómo los polígonos están en nuestro alrededor. Los invito a que en casa miren ahí donde se encuentran a su alrededor a ver qué polígonos pueden identificar. Yo les voy a decir uno. Mi pantalla acá es un gran rectángulo. Y eso lo incluyo, lo incluyo dentro de los cuadriláteros porque tiene cuatro lados. Vamos a ver juntos también cómo podemos armar esos polígonos con materiales que podemos tener en casa o que ustedes pueden conseguir fácilmente. Por ejemplo, si quiero hacer un triángulo como este, vamos a mover esto un poco por acá para que lo podamos hacer juntos con sus nombres. Muy bien. Si quiero hacer un triángulo como este que tengo aquí, necesitaría tres palitos. Yo tengo tres por aquí. Uno, dos y tres. Y para unirlos voy a usar unos trocitos de masilla que representarían los vértices. Porque recuerdan que estamos aprendiendo los lados y los vértices. Entonces, ¿cuántos vértices necesitaría? ¿Cuántas bolitas de masilla? Tres, porque se trata de un triángulo que voy a formar. Muy bien. Yo solo voy a hacer este, pero ustedes pueden practicar en casa construyendo más y descubriendo también los nombres de cada uno de ellos. Entonces, voy a poner la masilla en los extremos. Muy bien. Y en el otro extremo pongo los otros dos vértices y uno, mi polígono de tres lados. Miren qué bonito nos quedó. Ustedes pueden construir los suyos también. Bien. Entonces, los invito a que hagan una práctica parecida, pero no tienen que comprar nada. Con materiales que pueden encontrar en su hogar para que puedan construir y descubrir nuevos polígonos. Excelente. Muy bien, chicos. Ahora en nuestra práctica relámpago vamos a unir los polígonos con su nombre, con el nombre que ya conocíamos antes. El primero en color rojo se trata de un triángulo. Muy bien. El de color azul, ¿cómo se llama? Rectángulo. Excelente. Y el último en color verde, cuadrado. Muy bien, chicos. Ahora también pueden revisar esto en su cuaderno de trabajo de repaso del año anterior y vamos a ponerle el nombre con que podemos relacionar cada una de estas figuras geométricas. Perdón, cada uno de estos elementos vamos a ponerle el nombre de la figura geométrica con la que lo podemos relacionar. Por ejemplo, la ventana la podemos relacionar con un cuadrado. Muy bien. Entonces le vamos escribiendo el nombre. Vamos a irlo haciendo juntos. Ustedes me van diciendo y yo voy descubriendo la respuesta a ver si acertamos. El sobre con un rectángulo. Muy bien. El cono con un triángulo. Claro. Y la pizza, el trozo de pizza realmente. Con un triángulo también. Esta fotografía con un cuadrado. Y el dólar que encontramos, el billete que encontramos allí, con un rectángulo. Muy bien, chicos. Excelente. Ahora les dejo este reto extra para que ustedes puedan descubrirlo en casa y puedan también compartirlos con nosotros a través de redes sociales utilizando la etiqueta Estrellas de Mate. Y nuestro amiguito sabe que cometió un error. Él nos está pidiendo ayuda. ¿Qué error he cometido? Puedes en casa hacer las copias. Porque él tenía unas figuras originales en color morado pero falló cuando dibujó las copias. Es tu momento para que lo puedas ayudar. Puedes en una hoja de papel marcar los puntos, dibujar las originales y dibujar las copias también. Cuando lo tengas listo, compártelo con nosotros para ver si lograste ayudarlo. Y como boleto de salida, vamos a recortar o dibujar para luego recortar polígonos. Es tu turno. Sé que pueden hacerlo. Primero vamos a escribir el nombre de los polígonos como en el primer ejemplo que tenemos allí. Vamos a utilizar los que hemos aprendido en clase. Recuerden que son tres. Vamos a ilustrar cada uno de ellos con dos imágenes que lo representen. Y estas ilustraciones pueden ser dibujos o figuras de revistas, periódicos o cualquier elemento que tengan en casa. Por eso la actividad se llama recortar polígonos. Y aquí vemos un ejemplo. Ponemos el nombre de la figura. En este caso es un triángulo. Y lo ilustramos con dos elementos que lo representen. Cuando lo tengan listo, pueden compartirlos con sus maestros también. Damos un agradecimiento especial a las profesoras Joy Mitre y Elida Tencio por su participación en el desarrollo de esta clase. También agradecemos a todos nuestros patrocinadores, fundaciones, televisoras y radioemisoras por apoyar este proyecto educativo. Si se perdieron alguna de las clases y quieren revivirla, pueden hacerlo a través de la aplicación de MedConGo. Recuerda, conéctate con la estrella. Nos vemos en la próxima. ¡Hola, chicos! Estoy muy contenta de tenerlos el día de hoy. La maestra Ninojka Herrero les va a hablar un poco de los ajustes razonables de segundo grado. Hablemos un poco de los polígonos. ¿Qué son los polígonos? Están compuestos de lados, ¿verdad? Que forman un elemento. Y la vértice es el que realmente une a los lados. ¿Qué les parece? Hace un rato hablábamos en primer grado de las figuras geométricas. Ahora lo vamos a ver casi de la misma manera, pero un poquito más allá. ¿Sí? ¿Qué les parece si vamos a dibujar en nuestra mesa de arena los polígonos? Recordemos que el círculo no es un polígono. No lo olvidemos. Entonces, ahora vamos a recordar que tenemos el triángulo. ¿Por qué forma parte de un polígono? Porque tiene tres lados, ¿verdad? Tres lados. Ahora también tenemos al cuadrado, pero acá el triángulo no lo vamos a llamar triángulo. Lo vamos a llamar... ¿Cómo lo vamos a llamar? Vamos a ver. Hacemos el cuadrado también y lo vamos a llamar cuadriláteros. ¿Sí? De los cuatro lados. A la maestra le quedó un poco chueco porque no puede estar chueco. Recuerden que los cuatro lados son iguales. Ahí lo vemos. Perfecto. Ahora pasemos a este lado de la mesa para que observemos cómo podemos identificarlos en nuestro hogar. ¿Qué les parece si les menciono cómo podemos realizarlo? Aquí vemos la casa, ¿sí? En nuestra casa, si la vemos de manera en plano, podemos observar que tenemos muchos polígonos en conjunto, ¿sí? Hay unas casas que no son así, unas casas que sí, otras casas que no, pero eso no importa. De igual forma, tenemos diversos tipos de polígonos dentro de nuestro hogar. Aquí tenemos una ventana, tenemos acá un reloj y tenemos una tienda de campaña. ¿Cómo podemos identificarlo o cómo lo vamos a identificar? Según sus lados, ¿verdad? ¿Cuántos lados tiene la tienda de campaña? Lo contamos. Uno, dos, tres. ¿Qué quiere decir eso? Que tiene tres lados. Colocamos de este lado el número tres que nos identifica que tiene tres lados. Bien. Ahora podemos contar nuestra ventana. Observando que la ventana tiene este aquí, aquí. No piensen que es hasta acá la ventana, ¿sí? Bien. Vamos a contar cuántos lados tiene la ventana. Uno, dos, tres y cuatro. Tiene cuatro lados. Buscamos el número cuatro y identificamos. Recuerden que es cuadriláteros. Y así vamos a ir mencionándolo hasta completar de que todas las figuras tienen diversos tipos de puntos, lo que son lados y lo que son vértices. Poco a poco vamos a ir practicando. Recuerden que tenemos que practicar mucho en casa. Mucho. Practiquemos mucho, mucho, mucho. Observemos todo lo que tengamos y empecemos a preguntarnos entre familias. ¿Qué es esto? ¿Es un polígono? ¿Es una figura geométrica? ¿Será que el círculo es parte del polígono? Recuerden que el círculo no es parte del polígono. Con esto me despido y recuerden, chicos, que la estrella se conecta con la diversidad. Vamos a hacer esto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!